los productos, demostrar todas las cosas que están haciendo, y eso nos parece maravilloso. Luis Carlos Londoño, bienvenido, hermano. Alejo, muchísimas gracias por la invitación. Oiga, estaba preguntándole a Luis que de dónde era Luis, porque parece el de Street Fighter, ¿no? Parece el mono este de las películas de Street Fighter, y usted me dice que es Diamaga. Sí, me dice Diamaga. ¿No le dicen, oye, usted viene de qué parte de Estados Unidos viene? No, nunca le ha pasado eso. Sí, me pasa mucho, sobre todo en la costa. En la costa, le dicen, oh, excuse me, le dicen así en inglés, y usted es más montañero que yo, imagínese. Sí, me quieren a toda hora cobrar más. ¿Le quieren cobrar más? Ya, pero ya usted no se deja cobrar más, obviamente. Usted tiene un emprendimiento que se llama Productos Campesinos, me parece el mejor nombre. Sí, este emprendimiento nace de, mira, nosotros somos fabricantes de las arepas de chócolos, las tortas de chócolos, las arepas de queso, y decidimos como juntar de la región todas las recetas campesinas o ancestrales o personas que produjeran este tipo de productos y juntarlos en algo que se llamaba Productos Campesinos. Ah, ¿cómo así? O sea, que esta arepa de chócolos, que de hecho la veo diferentica a esta, esto es una mezcla de una receta antioqueña original, etcétera, etcétera, y donde sacaron las recetas. ¿Qué tiene de diferente, por ejemplo, esta arepa de chócolos? Esta arepa de chócolos es 100% natural. Ok. No tiene harinas, no tiene preservantes. O sea, es del maíz pilado, todo el cuento. Chócolos, chócolos, chócolos puro. Esta arepita que tenemos acá es hecha en fogón de leña. ¿Qué dicen por ahí? No, esta es arepa de maíz amarillo y esta es de blanco, pero son hechas en fogón de leña. ¿Qué hace el fogón de leña? Que le da ese sabor de abuela, de abuela, que no es arepa de tienda, digámoslo así. La torta de chócolos también es... Esta es dulce, es muy rica, viene con queso por dentro. Sí, la mantequilla de vaca, este es un éxito. Esta mantequilla de vaca es la mantequilla de vaca. Óigame, esta es la que uno pone en una sartén y no se quema esa mantequilla, es que es una cosa maravillosa. Y el sabor es... Es diferente, es nada de procesado, que nada de esas otras cosas que vemos por ahí. El quesito, háblame de esta maravilla, es que quesito, cuajada, de todo. Quesito, cuajada, tenemos morcilla, tenemos chorizos, los chorizos son para los asados. Ya ven, después, ¿dónde los...? No, 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 pero cómo no me traigo. Los chorizos se los queda bien. Óigame, ¿cuánto tiempo lleva el emprendimiento? Mi padre con lo de las arepas de chócolos lleva más o menos 20 años. De verdad. Productos Campesinos nace hace 6 años debido a que mucha gente iba a Amaga y nos decía, pero yo quiero que me lo lleven a la casa porque a veces no puedo bajar a eso. Sí, no, no nos queda fácil ir hasta allá. Exacto, entonces decidimos como juntarlos a todos, tomamos como pedidos de lunes a viernes como para que la gente nos diga qué desea y se los traemos los días viernes para la gente que también va a salir para la finca. Bueno, aquí estamos viendo, pero entonces, ¿cómo pide uno? Ya, tráigame una arepa blanca, tráigame un paquete de arepa de estas, o sea, ya ustedes tienen ahí como la carta, el menú. Nos escriben al WhatsApp, nosotros les enviamos el catálogo que tiene como los valores, las cantidades que trae cada producto y les tomamos el pedido y ya se los enviamos con... Enseguida me va a dar ese número para que todo el mundo que nos está viendo obviamente se antoje. ¿Cuánta gente trabaja en productos campesinos? O sea, ya, ¿cómo es el proceso? Usted tiene unas vaquitas por allá, usted mismo las ordeña, ¿cómo funciona? Directamente, por ahí 20 personas. Sí. Indirectamente, por ahí 50. ¿De verdad? Sí, porque cada... No, y cada persona que produce, por ejemplo, la morcilla, son tres madres cabezas de hogar las que lo hacen. Ah, qué bien. Los chorizos es una familia también como de cuatro o cinco personas. Nosotros directamente en el local de Namagá tenemos por ahí 20 personas, más en productos campesinos como tal, en los que distribuimos los viernes, somos otras cuatro personas. Entonces, sí, es una cantidad de gente que se ve beneficiada por el emprendimiento. Luis, ¿cuál es el producto estrella? Yo sé que todos, pero ¿cuál es el que usted dice? No, es que ese es el que la gente... ¿Por qué este? Está aquí. Esta es la arepa de chócolos real. Sí. ¿Por qué es el producto estrella? Porque toda la gente nos escribe, nos dice, ¿será que... es que pruebo muchas arepas de chócolos y no... Hay unas muy secas. Es porque contienen harina. Bueno, porque es que vea, esto no es si no tocarlo y no siente aquí que es esponjocita. No, vea, vea usted dónde se da cuenta que una arepa de chócolos es arepa de chócolos. Uy, no, 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 le puedo pegar un mordisco también. También. A la bolsa, no, no. Oiga, sí, sí, de una se siente el aroma, el olor, obviamente. ¿Y cómo hacen para que quede dulcecita? Yo sé que usted no va a decir la receta, pero obviamente, pero ¿cómo hacen para que le quede tan dulcecita? Es la combinación del chócolos. Ah, ya, ok. La gente cree que el chócolos es todo igual, pero no. Hay que escoger el chócolos que es. Hay que saberlo combinar. ¿Y cuál es el segundo producto estrella? El que usted dice, no, es que después de la arepa de chócolos, la cuajada o el... La mantequilla. La mantequilla, sí, esto es para cocinar. Y es que no hay mucho. O sea, en el mercado hay margarinas, pero mantequilla de vaca de vaca no hay tanto. Entonces, a veces se nos dificulta tener toda la cantidad de mantequillas. Todas las que piden, al lograr eso es difícil. ¿Sabe por qué? Porque me encanta el nombre de Productos Campesinos, porque mi abuela en Don Matías hacía esta mantequilla, ella no compraba mantequilla, ella la hacía. Yo no recuerdo el proceso, cómo es que sea así y toda la cosa, pero eso quedaba delicioso. Entonces, estas, pues, obviamente son maravillosas. Y eso sí ha ido perdiendo. Ese también ha sido como la idea de Productos Campesinos. Venga. Sabemos que por dificultad de ir hasta el campo o hasta los municipios, casi no consumimos estos productos. Entonces, llevémoselos a la gente a la ciudad. ¿Por qué? Porque estas son las recetas ancestrales, las recetas de nuestros abuelos. La receta real, la que comían hace muchísimos años. Exacto. No son productos de, digamos, de mercado grande o de altas cantidades. Entonces, se puede conservar la calidad. Bueno, y la gente tal vez se preguntara, pero venga, ¿cuál viene siendo la diferencia? Yo la voy a decir y usted me va a complementar. Lo que pasa es que los almacenes grandes, los almacenes de cadena, pues, obviamente, como lo decimos, tienen que vender en masa. Entonces, pues, de un poquitico de esa mantequilla, pues, hacen procesado, le agregan sus químicos, sus cosas para poder hacer en masa. Como usted mismo lo decía, usted no puede hacer 700 de estas de hoy para mañana. Porque esto es un producto muy, muy exclusivo. O sea, no me equivoco. Es que es el producto realmente exclusivo, sin nada de colorante, de nada de esas cosas. Y lo otro es que para producir en masa o para vender en mercados de cadena, que nos lo han dicho mucho, ustedes, ¿por qué no venden en mercados de cadena? Sí, 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 sí. Tienes que usar los preservantes. ¿Para qué? Para poder que no se dañen. Sí, sí, porque esa mantequilla que yo compro hoy en un almacén de cadena puede que esté ahí hace, qué sé yo. Hace 15 días, 20 días. Más. Entonces, nosotros preferimos llevárselo a la casa a las personas o que lo consigan, pues, en nuestros puntos de venta y se lo lleven para su casa. Porque si no, entonces, a esto habría que echarle preservantes y ya perdemos calidad. ¿Tú, tu papá, tus abuelos, entonces, son del campo también? ¿Hacían todas estas recetas allá? Sí, mi papá ha sido comerciante toda la vida. Y mis abuelos, pues, todos también son de campo. Pero, como te digo, no es solo mi papá. Sí, las familias. Sí, las familias que conforman cada uno de los productos. Todos vienen de campo, de su receta. Por ejemplo, la señora de la morcilla es una señora que ha hecho morcilla toda su vida. No, pues, toda la vida, toda la vida. Y la abuela, ella, hizo morcilla toda la vida. Ajá. Oye, y no es fácil. Hacer una morcilla realmente no es fácil. Y conservar, digamos, la receta original con los productos que tenemos ahora. Eso también hay que irlo trabajando. ¿Sabes qué, Luis? Aquí han venido muchísimas personas a hablarnos de nutrición. Y cada vez que vienen nos cuentan cómo hay una cantidad de productos en el mercado. Ya lo vemos con esto de los sellos de exceso de sal, exceso de no sé qué, que están haciendo que nos enfermemos. Y que en muchas ocasiones, ellos aquí, aquí donde estamos conversando, vos y yo, nos han dicho, hay que volver a la raíz. Hay que volver a tomar la leche. Hay que volver a comer esa mantequilla. Entonces, ustedes aquí no solamente están vendiendo una tradición, sino también un poquito de salud, ¿no? Un poquito de salud, de cuidarnos y comer cosas, digamos, más naturales, entre comillas. Porque a mí hay gente que me dice, mira, yo como solo tus arepas, porque primero por el sabor y segundo porque no tienen nada que me contamine. Porque eso hoy en día está marcando la diferencia. Sí, sí, sí. Uno de pronto no lo ve a nuestros 40, pero para los 60 empieza uno a notar. No, no, uno ya también lo empieza a sentir. La verdad, sí, yo ya estoy jodido, pero no quería decirlo. Yo también, a mí. Yo ya estoy jodido, no quería traer el tema, pero sí, la verdad. Ya uno comienza a ver que sí, que ya le toca hacer una limpieza del hígado, porque está muy graso y uno dice, pero ¿de dónde? Y es que, claro, obviamente esa mantequillita con sal que venden por ahí. Y lo otro es que nuestro cuerpo es lo que comemos. O sea, nosotros somos de lo que nos alimentamos. Sí, sí. Oye, no me hablaste de esto. Esto es miel de abejas. ¿Esto también lo hacen ustedes? Ese no, ese lo hace una familia de Andes, el municipio de Andes. Pero ustedes lo distribuyen también. Es 100% pura, es muy deliciosa y es muy saludable. También. Y sirve para muchas cosas, ¿no? Uno cree que solamente es para comer. Para comer con... No, 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 pero realmente... ¿Con qué le echaba usted? No. ¿Has sido lo mismo que yo? Con... ¿Cómo es que le llaman? Yo le echaba eso a galletas y eso... A la galleta. A la galleta. A la galleta saladita. Con galleta saladita. Pero ¿sabes que, por ejemplo, con estos días, con estos climas, mira que ahorita es el lapo de agua que nos cogió y después el solazo, pues obviamente uno empieza ahí con la carrasperita en la garganta. Una copita de esto medio calientica. O en medida. Bendito. En medida también es muy delicioso. ¿Dónde encuentra una información de los productos? ¿Dónde yo puedo mirar el catálogo? Pues aquí ya ustedes están viendo que hay mucha cosa, que hay unas arepitas, que está, por ejemplo, esta que no me contaste, esta de que son... De queso. Estas son queso pura. De queso rellena de mozarella por dentro. Uy, no, no, no. Oígame, a mí me está preocupando el tema con los camarógrafos aquí, porque yo ya los veo como en las películas de los vampiros cuando ven pasar a una persona que les pone los ojos rojos. Ay, ay, ay. Esas de queso, en la familia las usan mucho para despachar a los niños para la escuela. Sí, claro, claro. O para los niños, a los niños les gusta mucho. A mí también, pero pues... Esto caliente con esa mantequillita que... Ay, Dios mío. Y esta... Le pones cuajadita por encima. Y esta. Ay, esa es cuajada. Esta es la cuajada. ¿Cuál es la diferencia entre la cuajada y el quesito? Para los que no sabemos nada de nada de la vida. No, mira, primero el sabor. Es el proceso. El sabor y el proceso, ¿cierto? Pero lo que las diferencia en realidad es el sabor. Esta es más... Más queso... Como queso costeño. Sí, sí, más como más grumosa en la boca. Sí, esta es más... Más arrenocita. Y esta es más suavecito. Más suavecito. ¿Y cuál de las dos es la favorita tuya? Esa. ¿La cuajada, en serio? Sí. Oh, me parece... O sea, a mí me gusta el quesito, pero yo como más cuajada. Pero, ¿cierto que es que el quesito, o sea, cuaja en ciertas arepas, quesito en otras arepas? Sí, también. A veces que ahí está la receta, a ver, por ejemplo, arepa de esta que tiene mozzarella por dentro, cuajada. 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 O mozzarella por encima también. Pero arepa de chocolo, eso sí es un pecado no ponerle el quesito encima de esto. Y a esta tampoco, que sí. Y a todas, no, definitivamente. Aquí unos kilitos... Yo creo que le vamos calentando la estufa para... Y como hemos... No, es que ustedes quienes dijo que esto no lo iban a regalar. Montrábamos sus productos para mostrarlos en televisión. Si las viste con la cara de... Ahorita, sí, les veo. ¿Dónde ve uno el catálogo? ¿Dónde me puedo enterar? ¿Ustedes tienen alguna página en Instagram? A través del WhatsApp. ¿Cómo funciona? Para que la gente que nos está viendo hasta ahora digan, yo quiero ir. Y pregúntate, antes de que me contes eso. ¿Esto lo llevan a cualquier parte de Medellín? ¿Esto lo llevan a cualquier lado? Sí, todo el área metropolitana. No, todo el área metropolitana. Bueno, perfecto. ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo funciona eso? Nos pueden encontrar en... Arroba Productos Campesinos en Instagram, Arroba Productos Campesinos en Facebook, o en el teléfono 314-615-5427. Repítamelo otra vez para que la gente lo apunte. Instagram, Arroba Productos Campesinos. Facebook, Productos Campesinos. Celular, 314-615-5427. ¿Cuántos pedidos al día se despachan ustedes? ¿Ustedes también están dando ahí un buen trabajo para muchas personas, generando mucho empleo? Eso es algo muy bonito. Los viernes normalmente despachamos entre 100 y 150 pedidos. ¿Y cuántos domiciliarios hay que tener para poder repartir eso? 10. Para que llegue tempranito a las personas. Más o menos de a 10 pedidos por domiciliario. Y lo hacemos por sectores, para que no se demoren mucho y primero no le pasen nada a los productos y a la gente le llegue tempranito. ¿Cuánto es la vida útil de unas arepas de estas? Es decir, esto yo no lo puedo tener guardado tampoco toda la vida porque se me van dañando, pero estas que son tan naturales, tan sin nada... Por fuera, dos días. Por fuera. En nevera, cuatro días. Y en congelador, 20 días. Bení, ¿cuál es la recomendación desde un experto con el tema, por ejemplo, del quesito y de las arepas e incluso de los huevos? Porque es que hay personas que dicen, no, todo eso va a la nevera, todo eso va a la nevera. Y hay gente que dice, no, 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 se los huevos no los puede meter a la nevera, el quesito es mejor ponerlo por ahí apartecito, tapadito, 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 tapadito. No, nevera. Sí, es mejor nevera, ¿por qué? Por tema de conservación de más tiempo. De fríos. Ah, sí, porque el quesito sí me va haciendo ahí. El quesito lo dejas por fuera y se va poniendo como amarilloso. Es más, yo siempre lo pongo en un platico y le pongo una... Algo que lo tape. Una taza para que lo proteja. Bien campesino, no le metemos nada. Sí, yo soy así... ¿Cómo hace uno para darse cuenta de una miel de abejas natural, pura, buena, a una miel de abejas por ahí como medio rarosca? En la contextura. Cuando la vacías, te das cuenta. Porque la contextura de la miel es... ¿Cómo te digo? Como espesa. Esta está destapada, ¿no? Espesa. No, siquiera destapada. Sí, sí, no hay problema. Está destapada. Bueno, ojo que es que yo ya vi estos camarógrafos como que encima, como abejas, como abejas. Venga, entonces, a ver, entonces, usted me dice que la contextura debe ser como líquida o grumosa. Espesa, grumosita. Bueno, entonces, a ver. Ah, no, pues que esto es una gaseosita, mire, esto es una cosa... Entonces, cuando cae muy líquida es porque la miel de abeja no está... Ah, cuando cae muy líquida... A ver, María. Cuando cae muy líquida es porque tampoco es que esté muy buena. Sí. Se me cayó la tapita por aquí. Ella es más bien como espesita. ¿Y cuánto tiempo dura la miel afuera? No, esa sí la puedes dejar por fuera, si usted dura dos meses, tres meses, pues... La miel, lógicamente, la tienes que conservar tapadita. ¿Cuál es el desayuno que usted dice, el desayuno mío es este bien delicioso? Arepa de choclo. Arepa de choclo. Llego desayunando arepa de choclo. Huevito con tocinética o... Sí, arepita de choclo, le pongo quesito o a veces la combino con cuajadita. Lógicamente tiene que ir con mantequilla de vaca. Y a veces huevitos. Una persona como usted que ya trabaja con todo esto, usted ya llega, por ejemplo, a una finca y van sacando aquella otra mantequilla. Y usted dice, no, 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 ya esto me cae pesado. No, me sacan carras. Tienes que ir de la mía. Luis, muchísimas gracias. Felicitaciones por este emprendimiento tan bonito. Usted lo que hizo fue llegar y coger las recetas tradicionales de cómo hacer estos productos y juntarlas en un solo emprendimiento. Y eso es una cosa muy, muy bonita que nos trae esos recuerdos. Ahorita que usted rompió esto aquí, le vuelve uno como a campo, como a la finca. Los aromas tienen recuerdos. Sí, muchísimas gracias, hombre. O sea, leo, hombre. Y a toda la gente tomando el algo. Y nada, invitarlos a que apoyen productos campesinos y a las recetas ancestrales. Yo por aquí voy como corriendo porque es que esto.